Y este traje típico fue diseñado para representar a los pescadores de Filipinas. It represents their uphill battle to thrive amid such challenging times. It represents the resilience and it celebrates the perseverance of the Filipino. Mabuhay! Su batalla arriba para prosperar en medio de tiempos difíciles. Este disfraz celebra la resistencia y la fuerza del Filipino. ¡Fuerte el aplauso para Filipinas! Y recibamos a este primer bloque de candidatas. Mejor traje típico del Reina Hispanoamericana 2021 es... ¡Ecuador! ¡Fuerte el aplauso! Para María Luisa Corral Escobo, representante de Ecuador. Queremos agradecer a las demás candidatas por haber participado en la elección del mejor traje típico. Y en estos momentos saludamos a los representantes de las primeras autoridades del departamento y también de la ciudad de Sucre. Quienes harán la entrega de los presentes a las finalistas como también a la ganadora. Ecuador se lleva el mejor traje típico del Reina Hispanoamericana. Bueno. ¡Le regalemos un fuerte aplauso! Un aplauso en la presentación de la alcaldía municipal de nuestra ciudad y del gobernador de nuestro departamento. Las principales autoridades hoy que han podido ser anfitriones en esta noche de 30 años de Reina Hispanoamericana. Hoy, desde Sucre, Bolivia para el mundo. Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Fuerte el aplauso para todas ellas. ¡Celebrando los 30 años de reina hispanoamericana! Hoy, desde la ciudad blanca de América, Sucre para el mundo entero. La belleza de la mujer hispanoamericana presente en elección del mejor traje típico.